Muy buenas a todos, mi nombre es MegaLearner98 y nos encontramos en el canal. Estamos en un nuevo video de Fortnite y más que un video es un truco para estos últimos días en los que vaya a quedar esto. No sé cómo vaya a quedar, pero bueno, es un truco en el que podemos conseguir experiencia. Es un truco de farmeo de experiencia. Nos tenemos que venir a esta parte del lago que está transformada por el cubo y tenemos que venirnos aquí con un vehículo y tenemos que realizar acrobacias. Solo hay un detalle para este truco que es que al final de las acrobacias tienes que caer de una manera bien. Tienes que aterrizar bien, o tienes que clavar bien el aterrizaje para que todos los créditos o todos los puntos se te sumen. Porque si no, lo que va a pasar es que al momento de que tú realices las acrobacias, asumes las puntuaciones y todo eso, si caes de una manera errónea o si no clavas el aterrizaje, todo esto se te va a cancelar, por así decirlo. Realmente para realizar este truco, el vehículo que más les recomiendo es este, el vehículo de golf. Porque al final de cuentas es el que más puede caer de una manera correcta. Recuerden suscribirse a mi canal, dejar su like, comentar aquí abajo que tal les parece el video y si quieren que traiga más de este contenido. Así que nos vemos en el siguiente video y adiós. ¡Gracias!